Nehemias 1. Llanto, ayuno y oración. Nehemias fue un judío que nació durante el exilio babilónico. Su nombre significa consuelo de Jehová, y muestra quién era su fuente de fuerza durante las pruebas y el exilio. Por haber sido criado en un hogar piadoso, él demostraba una gran preocupación por Jerusalén, y ese es el tema principal del libro que lleva su nombre. Desde los días de Moisés, el Señor prometió que rescataría a su pueblo del cautiverio, y no fue diferente en el tiempo de Nehemias. Las palabras de Dios dadas por intermedio del profeta Jeremías se habían cumplido al pie de la letra. Después de 70 años de exilio en Babilonia, por medio de un decreto, todos supieron que en el tan aguardado día de su regreso a Jerusalén había llegado. Sin embargo, como si no bastaran las ruinas dejadas por Nabucodonosor en Jerusalén, un intento de reconstrucción de su muro había sido frustrado por los vecinos hostiles que en un primer momento tuvieron el apoyo del rey Artajerges. Nehemias conocía la profecía, por eso al percibir la condición en la que se encontraban sus hermanos, se entristeció profundamente por tamaña humillación. Él ya sabía algunas cosas de lo que estaba ocurriendo en Judea, pero el último informe que recibió mostró que la realidad era peor de lo que imaginaba, lo que los llevó a las lágrimas y a un profundo sentimiento de luto. Pero él no se quedó solo en lamentos, decidió ayunar y orar. Al repasar los hechos de Dios por su pueblo, Nehemias clamó por sus promesas. En su oración él dijo, Te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta afirmación indica que Nehemias era conocedor de la historia, de la herencia y de las esperanzas del pueblo de Dios. Estaba seguro que la Escritura era confiable y en la situación en la que se encontraba su pueblo, la mejor salida era suplicar por la continuidad del cumplimiento de las promesas divinas. Por eso, él apeló a la palabra de Dios y clamó por el perdón de sus pecados y los de su nación. En resumen, Nehemias fue un hombre verdaderamente consagrado a Dios. Hizo de las promesas del Señor una meta para sus propias expectativas y el propósito de su vida. En ese contexto, la angustia que sintió al percibir que la obra del Señor estaba atrasada muestra cuán celoso era para con el nombre y los planes de Dios. ¿En quién y en qué usted basaría sus expectativas? ¿Cómo se siente cuando ve el atraso de la obra del Señor? Así como Nehemias fue llamado a soñar los sueños de Dios para realizar la obra de Dios en sus días, nosotros hoy recibimos el mismo llamado y la misma misión. Tenemos como él que ayunar, orar, buscar su orientación y fuerza para hacer el trabajo y cumplir la misión que se nos ha encomendado para este tiempo. Por eso, amigo, clamemos al Señor para entender la obra de restauración que tiene para nosotros y a través de nosotros para tantos otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por llamarnos a realizar tu obra, por restaurar en nosotros tu palabra, la fe, la esperanza, fuerzas para vivir, sueños de eternidad. Por eso, te pedimos que obres en nuestra vida y nos ayudes a ser instrumentos para que esta obra alcance a tantos otros. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.